Muy buenas y bienvenidos a un día más honrado con Shirato Y hoy nos vamos a una galaxia muy, muy lejana Para continuar la historia de Star Wars Cotor Caballeros de la Antigua República 2 y los caballeros Sith Donde vamos a ver que nos depara hoy el futuro Si somos Sith, si somos Yedis Obviamente somos Sith, ya lo sabéis Que va al lado oscuro Y sin más dirección, recordaros que estos son Los Skates del Canal Morado Pues venga, vamos a continuar A ver si liberamos a nuestra amiga Bueno, a nuestra amiga, no a nuestra jefa Intentar introducir la cuna Informática, intentar piratear el sistema de seguridad Fallo Mierda Vale Debería haber cogido a uno de los robots Se ha concedido acceso restringido Informática, intentar piratear Ah, mira, vale, este tiene Descargar programas sobre carga Sumario de defensa Sumario, sala de audiencia Cámaras a la audiencia Uff Sumario, cámara de interrogatorio Cámara de interrogatorio Sobrecargar circuito de alimentación de la sala de interrogatorio Sumario, sumario de defensa interior Cámara Sumario de defensa interior Papu Habéis visto todo eso Bien, bien Informática Cámara de acceder al núcleo Apagado Hacemos el programa de apagado Vale, la única que hemos podido explotar Y no hay nada Y no hay nada Máppar culo Máppar culo Maldita sea Maldita sea Qué mierda Qué mierda de regeneración Tiene visas El código El código permite acceso y servicio al sistema de contención Mediante la consola de mando de Goto Usa la consola de informática para ejecutar software En el sistema de contención E dif swap En el sistema de communicación Maldita sea A ver, desbloquea sistema de restringido, de verdad todos los programas pueden ejecutarse en un... vale, desbloquea sistema de acelda de contención, volver al menú, control de sistemas, acceder a acelda de contención, ejecutar programa diagnóstico básico, acceder al campo de minas, ejecutar programa diagnóstico básico, torreta de defensa, biblioteca de programas, comprobar el programa llamado diagnóstico básico, cargar programas, sobrecarga, sobrecarga dedica recursos adicionales a un sistema anulando los salvaguardas puede ser peligroso y comprobar el programa, control de sistemas, de minas, nada, torretas, ejecutar programa, ¿Por qué no me deja...? ¿Por qué no me deja utilizarlos? ¿Por qué no me deja utilizarlos? Desbloquea sistema restringido, todos los programas pueden ejecutarse en un sistema después de desbloquearlo. Desbloquea sistema restringido. para desbloquear un sistema debes adquirir su código de acceso apagado por eso no me deja aquí no hay nadie mal rollito mal rollito parece que la informática será el núcleo de memoria has logrado del sistema de torretas vale ya podemos anular las torretas control torreta de defensa sobrecarga deberían haber explotado no? en teoría es que visas niveles ni la mitad no puedes lanzar ni la mitad de lo que voy a lanzar soy latina eh cabrona cero 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 uno cero cero uno cero cero uno cero 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 uno cero 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 uno cero 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 uno La sala de audiencias. Si nos hemos sobrecargado las torretas. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales, Instagram y todo esto. Dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante. Vale, perfecto, hemos subido de nivel. Un subido de nivel. ¡Vuelo los señoratos! A ver, y ahora esta se la ponemos a sabiduría. ¿Qué tal, gobernador de la tarde? ¡Ah, ya! A ver, que poder le damos a visas. Ya le hemos dado el máximo de curar, pues ahora tocaría el de robar vida, ¿no? Robar vida es este, que se convierte en campo mortal. ¡Uh, como mola! Y ahora el puñetero Wookie. ¡Coño! 23 y 13, el Wookie es mejor info... Es mejor. Venga, sigamos. Los aprendices son más oscuros que la maestra. Ya te digo yo que sí, ya. Mira dónde está mi barra. Mira dónde está la de visas. Y mira dónde está la del Wookie. Ah, visas es un poco más oscura que el Wookie. Sigilo, no sé para qué se lo subo si no lo estamos utilizando. ¡Locura! Bueno, eso conseguiremos que vengan a vernos. Ah, pero ya tenemos a Xulatina, ya está. Esto ya está hecho. ¿Visto todo robots? ¿Qué? No... Recuperar componente del roide. Examinar el núcleo de comportamiento. Éxito este núcleo de comportamiento. De esta manera hay un arsenal de mejoras de sensores ideológicas. Pero parecen estar gobernadas por un simple protocolo de defensa. Cambiar... Recuperar el componente del roide. ¡Volo, no! ¡Volo, no! Vale, dejar el roide en paz. Recuperar componente. No quiero. No necesito. Aquí el código de acceso y distribución de energía. Acceder al sistema de suministro de energía principal. Cambiar celda de contención a sistema secundario. Cambiar el sello de escondida de ataque a sistema secundario. El sistema de suministro de energía secundario. Regración secundario. Sigamos. Decryliniririri... Levantar sistema. Distribución de energía. Control de sistemas. Eh... Restringido al puente y restringido al puente. Entonces Pero con dos opciones Esto que es Defensa exterior Espera Es que Un rayo de Xulatina lo ha reventado Y cinco rayos de Visas No le hacían casi nada A la dos melees Me he pasado Tendría haberme puesto algún rango Tomad rayitos Rayitos para todos Hermano Como molan los rayitos de Xulatina Palpatine a mi lado Un aprendiz Un aprendiz Es Palpatine Ya le gustaría llegar a ser El becario Aquello ya lo hemos vaciado ¿No? Sí Nadie se entiende Atos No I shall make this one see No sé. ¡Oh, no! ¡Nos ponen minas en nuestro camino! ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a terminar de explorar el resto de la nave. Que aún nos quedan aquí cosas por explorar. A ver si se piensa a este que le vamos a dejar algo en la nave. ¡Oh, por aquí también hay un montón de minas! ¡Oh, oh, no! No pudo pasar. La presión así. Si fuera solo por eso, que ya me he empezado a picar. Te lo tengo dicho, tío. Yo tengo la piel muy fina. Muy suave. Cuando vengas ya me la tocarás. Genialador de multiescudo. Uy, este tiene buena pinta. A ver qué es. A ver qué es. ¿Dónde está? Aquí no está. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué era lo que nos han dado? Bueno, esto hay que quitar solo bandas de interfaz. Cienes, seguridad, sabiduría. Coño, ¿dónde está lo que nos han dado? ¿Generador de multiescudo? Aquí. Esto nos da percepción y sigilo y destreza. Pero esto nos da protección contra todo tipo de daño. Nah. Que si perdemos... Si perdemos destreza... Qualificador de ataque, destreza... Pero es que... Lo malo es que nos da disparo y puntería. ¡Aaah! Esta sí. Uf, qué guapa que está ahora. Pues venga, vamos a hacer una pausa. Ahora continuamos. Bueno, sed felices. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Gracias por ver el video.